Bueno, me toca hablar de las focales hepáticas, tanto benignas como malignas. Antes, es lo que venimos dando siempre en las clases estas, explicarles más que nada a los chicos un poco lo que es el contraste y qué estructuras vamos a ir viendo que realzan tras la administración. Va a servir más que nada para esto, para caracterizar a lesiones hepáticas, pero es un poco global para tomografía en general. Globalmente, en las tomografías sin contraste, las vamos a pedir cuando queremos detectar alguna litiasis, ya sea a nivel ureteral o de los riñones, para ver calcificaciones, para enquimatosas en cualquier parte, así como también para evaluar lesiones que tengan grasa, ya sea a nivel de las lesiones hepáticas que vamos a ver ahora, o por ejemplo también en alguna glándula superrenal que puede tener lesiones con contenido graso. Después tenemos una fase arterial bien temprana, que la realidad es que esta nosotros no la usamos mucho porque se hace entre los 15 y los 20 segundos después de la inyección del contraste, y lo que vamos a ver bien son la demarcación de los vasos, fíjense cómo lo que está marcando acá es la aorta, y nos va a permitir ver disecciones en la aorta, así como también sangrados arteriales activos. La fase arterial, un poquito más tardía, es a la que yo me voy a referir en la mayoría de la clase, y vamos a ver qué se da entre los 35 y los 40 segundos después de la inyección del contraste, y lo que nos va a permitir ver es demarcar lo que son las lesiones hipervasculares, por ejemplo acá hay una lesión hepática que está presentando vascularización, así como también los órganos, el estómago, el intestino, el panenquima pancreático, vaso, y todo lo que es la corteza del riñón. A su vez nos va a permitir entonces delimitar las lesiones hipervasculares, fundamentalmente estas que vamos a ver, y otras a nivel del hígado, pero también nos puede hacer por contraste, por ejemplo, ver una adenocarcinoma de páncreas, sabiendo que el páncreas realza el panenquima sano, mientras que los adenocarcinomas suelen ser hipodensos y no realzan. Así como también se pueden evaluar isquemias y un montón de patologías más. Después tenemos la fase hepática, que acá en este caso ya está llegando la sangre a nivel de vena a porta, a lo que es el páncreas hepático, entonces es donde más nos va a realzar todo lo que es el páncreas. Y esto nos va a permitir a su vez detectar todas aquellas lesiones hipervasculares, en contraste con el realce normal del páncreas hepático, estas lesiones hipovasculares no vamos a ver que realzan. Después tenemos la fase nefrográfica, que esta es bastante exclusiva de riñón, cuando veamos patología renal y urotece, esto lo vamos a volver a ver. Y la fase de eliminación, que nos va a permitir ver lesiones a nivel de lo que es la vía excretora, porque justamente el contraste ya se está eliminando por riñón, y también nos va a permitir ver todas las lesiones que tengan fibrosis. Por ejemplo, una de las que vamos a ver ahora son los colangiocarcinomas, que tienen grados variables de fibrosis, y acá lo que nos está marcando justamente la flechita, por ejemplo las cicatrices centrales, o justamente los colangiocarcinomas que tienen el mayor o menor grado fibrosis. Bien, empezando un poco con la patología en sí, tenemos una clasificación histológica para las lesiones benignas que no me parece muy práctica, pero la mayoría de los labores están descritos así. Por eso, por la practicidad, me parece más cómodo dividirlo en lesiones quísticas y sólidas. Las quísticas, tenemos los quistes simples, los amartomas, biliares, enfermedad de carol y quiste atípico y absceso. Hay otros que son el pseudoquiste y el bilioma, que suelen estar relacionados a procesos traumáticos o posoperatorios. Y después, en las lesiones sólidas, tenemos hemangioma, pulgresia nodular focal, adenoma, angiomiolipoma y lipoma, los nódulos de regeneración en el contexto de pacientes cirróticos, que es un poco lo que dio Marito ayer, la esquiatosis focal, que no la voy a dar porque ya la dio Marito, y después lo que es el área de respeto graso, que no es una lesión en sí, sino que es justamente un área sana dentro de una afectación difusa del hígado. Entonces, empezando con las lesiones quísticas, el quiste simple es una lesión que no comunica con el sistema biliar, si bien deriva del epitelio ductal, y como en todos lados, los quistes los vamos a ver en ecografía, redondeados, con pared fina, bien anecoicos, y tienen este refuerzo acústico posterior. Por tomografía, los vamos a ver hipodensos en la fase sin contraste, vamos a ver que tiene una densidad típica de menos de 15 unidades Hanfield, que va a tener paredes finas y que no realzan con el contraste. En este caso, yo no les estoy mostrando la fase sin contraste para decirle a las unidades Hanfield, lo que les quería mostrar acá es que el parénquima hepático realza, pero estas lesiones no. Si comparamos esta, sí, que tenemos una fase sin contraste y una fase con contraste en fase arterial, porque estamos viendo la aorta bien prendida, vemos como esta lesión no cambia la densidad. Y con respecto a la resonancia, bueno, por ahí es algo ya recontra conocido, pero se va a ver como el líquido en todas las secuencias. Se va a ver hipointenso en T1, hiperintenso en T2, y tras la administración de contraste no va a cambiar la intensidad de señal. Fíjense que acá tenemos un T1 con contraste en una fase bien arterial, y el quiste permanece hipointenso, tanto en fase arterial como en fases más tardías. Hay situaciones en las que puede haber hemorragias adentro de los quistes que son poco frecuentes, pero en este caso, como es sangre, vamos a ver áreas o como un débris o un detrito hiperintenso en T1 y T2. Y también nos podemos encontrar en el contexto de una poliquistosis hepatorrenal, donde tenemos múltiples quistes formando parte de una patología que afecta también a los riñones, en este caso una tomografía con contraste o está muy lavado, parecería que está muy lavado ya, y acá en coronal es un T1 con contraste, donde se ve no solo la afectación hepática, sino de los dos riñones que están completamente reemplazados por quistes. Un T1 y un T2 también. Esto es bastante frecuente de verlo, al menos nosotros que recibimos muchos pacientes con trasplante renal, una de las causas es justamente la poliquistosis. Después tenemos los amartomas biliares, que también se llaman complejos de Von Meyenburg, y son lesiones congénitas que derivan de conductos biliares que se dilatan, se rodean de estroma fibroso y no comunican con el sistema biliar. Los vamos a ver como múltiples imágenes quísticas, que suelen ser bien chiquitas, menores a 15 milímetros, y que predominantemente están a nivel subcapsular, con las características de la imagen líquida o quística que vamos a ver en todos los estudios, en tomo hipodensos y en resonancia hipointensos en T1 y hiperintensos en T2. En ecografía es un poquito más variable, porque de acuerdo al tamaño se pueden ver de una u otra forma, si son grandes o considerablemente grandes, los podemos llevar a ver hipoecódicos como si fueran quistes, pero después todo el estroma fibroso los va haciendo como más hiperecogénicos. Entonces podemos verlo así, hiperecogénicos, o incluso estos artefactos de reverberancia, que los vemos también en la ecografía bastante típicos, y no lo informamos esto, si estamos seguros que son los complejos de Bond-Mainwood. Diagnósticos diferenciales después lo ven. La enfermedad de Caroli es una dilatación sacular de los conductos biliares intrapáticos, hay una clasificación de Todani que habla de todos los quistes que pueden afectar a la vía biliar, que los vamos a ver en vía biliar, pero el tipo 6 de esta clasificación es justamente la dilatación a nivel de los conductos biliares intrapáticos. Y esta enfermedad predispone a muchas patologías, dentro de las cuales tenemos que mencionar, por ejemplo, el colangitis carcinoma, puede predisponer a cirrosis, a colangitis y abscesos, y cuando se asocian justamente a una fibrosis hepática, la enfermedad de Caroli se denomina síndrome de Caroli, que es más frecuente que se presente con la fibrosis asociada que solo. Característicamente lo que tiene esta enfermedad es que se va a ver la dilatación de la vía biliar con un punto central. ¿Y qué es el punto central? Es justamente una rama portal, es un haz fibrovascular que queda rodeado por todo el sistema biliar que está dilatado. Entonces esto, si nosotros le ponemos color, va a presentar vascularización. Y en tomografía es el mismo criterio, van a haber esas dilataciones quísticas, o sea, dilataciones de la vía biliar, que tienen el punto central, que corresponde a estos vasitos, ramas del sistema portal, y estas dilataciones sí van a comunicar con el sistema biliar. Para delimitar siempre la comunicación o no de estas dilataciones, ya sea de los amartomas como de la enfermedad de Karoli, lo que nos sirve es la colangia resonancia, que por ahí en una foto estática es difícil de valor, incluso me imagino que en vivo también, pero lo que se intenta es ver si todas esas dilataciones, esas imágenes quísticas, comunican o no con la vía biliar. En el caso de la enfermedad de Karoli sí, y en el caso de los amartomas no. Bien, pasamos al quiste gatídico, con el ciclo del equinococcus granulosus, que es una parasitosis, sabemos que afecta a muchos órganos, pero el hígado es el órgano que más frecuentemente se afecta. En ecografía lo que siempre vemos es una clasificación justamente ecográfica de Garbi, que ya tiene unos cuantos años, que las divide de acuerdo un poco a los estadios, como en distintos tipos. La clasificación de Garbi tipo 1 es un quiste simple, en el tipo 2 es un quiste que se ve de la membrana desplegada, en el tipo 3 tenemos las vesículas hijas internas, el tipo 4 tiene contenido heterogéneo, y el tipo 5 es calcificado. Entonces, si vemos por ecografía una imagen quística, sin nada adentro, puede corresponder a un quiste gatídico tipo 1. Obviamente que en este estadio también puede corresponder a un quiste simple, y ya, nosotros lo vamos a contextualizar a este paciente. Nadie le va a poner un quiste gatídico a boca de jarro, a un quiste simple, sino que lo tenemos que ver después como evolución. El tipo 2, empiezan a ver, perdón, estas membranas desplegadas, el tipo 3 ya se visualizan estas imágenes que son las vesículas hijas, que parecería como si fuese un ovario directamente, vamos a ir viendo que pueden ser múltiples los quistes gatídicos. El tipo 4 es cuando se ve bien heterogéneo por los detritos, y el tipo 5 es cuando tenemos una calcificación que suele ser frecuentemente periférica. Dicho esto, existe una clasificación ecográfica de la Organización Mundial de la Salud del 2003, que no los quiero mezclar, porque prácticamente es lo mismo, pero con distintos números, y lo que usa esta clasificación ecográfica es ver la actividad del parásito en el cuerpo, siendo una fase más activa, transicional o inactivo. Después lo leen y se fijan. Con respecto a lo que es la clasificación tomográfica, también queda como un poco superpuesta o desfasada, porque no son exactamente iguales los tipos con respecto a las características radiológicas y al momento evolutivo del quiste, pero lo dividen. Un tipo 1, que es un quiste simple, un tipo 2, que acá lo dividen 2A2B2C, pero nosotros siempre lo vemos como en forma medio global, que el tipo 2 puede incluir desde los quistes que tienen vesículas hijas, hasta los que tienen membrana desplegada y los que tienen áreas sólidas o calcificaciones dispensas. Después el tipo 3, son los quistes que tienen la calcificación total del mismo, que correspondería a un Garbi tipo 5, y los quistes tipo 4, en realidad es cuando se complica un quiste 1 o 2 por rotura o sobre infección. Fíjense que no son exactamente iguales las categorías. El tipo 3, que es un quiste calcificado, en realidad es un 5 de Garbi, y el tipo 4 es heterogéneo, pero acá es heterogéneo porque se rompió, se sobre infectó. En Garbi era heterogéneo porque tenía detritus. Y el tipo 2 incluye a vesículas y membrana desplegada, mientras que en Garbi los divide en dos tipos. Por ahí los mezclé. Bien, entonces, el tipo 2 es un quiste simple. El tipo 2 es una bolsa de gatos, que va desde los que tienen las vesículas hijas, o sea, un quiste con imágenes quísticas más hipodensas que el quiste en sí, que son justamente las vesículas hijas, y también se puede ver la membrana desplegada. Esto se conoce como el signo del camalote, cuando vemos la membrana desplegada que está flotando en el quiste. Después tenemos el tipo 3, que es cuando ya estamos en la fase inactiva del parásito, que está todo calcificado. Y el tipo 4 es cuando este quiste se complica, ya sea porque se rompe o porque se sobreinfecta. En este caso estábamos mostrando cómo el quiste pierde la regularidad de las paredes, y decía que estaba roto hacia la vía biliar, la realidad es que yo me cuesta ver la vía biliar acá. Y en este caso se rompe hacia extrahepático. Después tenemos los abscesos, que pueden ser piógenos, amebianos o fúngicos. El más frecuente es el piógeno, que puede llegar ya sea a través del sistema portal o de la vía biliar. Y tenemos distintos factores, y muchas veces suelen ser polimicrobianas, amebiano y fúngico, serodigeno oculto. El piógeno, típicamente lo vamos a ver. De ecogenicidad en realidad es un poco variable y depende de la cantidad de detritos que tenga. Puede ser desde una masa anecoica, que tenga bordes irregulares, que dice que esta no es la pared fina y lisa de un quiste, sino que es bien irregular. Hasta podemos ver que tenga detritos en su interior y que sean bien heterogéneos, o incluso podemos ver puntos ecogénicos que simulan, sino que son burbojas aéreas que están dentro del abceso. Y cuando se debe a que lo esiela, muchas veces estos abcesos son sólidos. Por eso es que el abceso está como medio en un i entre lesión sólida y quística. La mayoría de las veces lo vemos como algo más bien quístico, pero puede haber un abceso que sea más heterogéneo o más de aspecto sólido. Por tomografía, sin contraste lo solemos ver hipodenso. Y con contraste endovenoso vamos a ver que tiene este realce periférico. Y al igual que en la ecografía, también podemos ver las burbujas aéreas. Como por ejemplo, este es el caso, una tomografía sin contraste, que vemos una imagen, una lesión hipodensa, que tiene imágenes aéreas, o sea, es aire dentro del abceso. Acá vemos una lesión, predominantemente hipodensa, tendríamos que verla bien siempre sin contraste. Pero acá vemos como tiene una pared gruesa con tabiques internos, como que se está por ahí organizando. Este era el caso de la eco previa. Estos abcesos en hígado presentaban esta tomo. Fíjense que se ve bien lesiones hipodensas que pueden tener como un realce periférico. Y acá por ella el realce es un poco más notorio. En la periferia. Por tomografía, bueno, más o menos lo mismo, de acuerdo a la cantidad de componente que tenga. En este caso se mostraba como si fuera un nivel hidroaéreo, el aire que quedaba hacia anterior, rodeado por toda un área hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, que podría corresponder a edema, y que tras la administración de contraste se veía, acá estamos en un T1 como en una fase más arterial y una fase más tardía, se ve bien el realce periférico de la lesión que contenía, no solamente contenido de eso, sino aire. Y este era el caso de la eco hidratum, que es un caso que vimos con Bell en la guardia, que se veían estas imágenes bien hiperintensas en T2, como si fuera algo más líquido, que lo causaba justamente, fíjense acá, en la vía biliar, una litiasis, o sea que esto era un abceso secundario a una colangitis causada por una litiasis enclavada a nivel de colidocodistano. Bien, ahora pasamos a las sólidas, de estas, en realidad voy a hablar de las primeras tres, porque esta es la de genoculto, el angiomio lipoma. El hemangema es la sólida benigna más frecuente, se da en mujeres, están formadas por canales vasculares, pero el flujo es lento, por lo que la vascularización en Doppler suele ser ausente. En general, estos hemangemas son hallazgos y suelen ser lesiones únicas, aunque pueden presentarse en forma múltiple. En ecografía tiene una presentación típica, que es una lesión sólida y perecogénica, que no va a presentar justamente vascularización entre la evolución Doppler-Color. Hay formas atípicas, que después las miran en oculto, pero esta imagen es lo característico de un hemangioma por ecografía, una lesión sólida y perecogénica. Por tomografía, vamos a ver que tiene un realce característico el hemangioma, que en fases sin contrastes lo vamos a ver hipoaisodenso, la realidad es que acá es muy difícil verlo, yo sé que está acá, porque veo como después realza, o sea que sería esta área que está ligeramente más hipodensa con respecto al parénchima. En una fase arterial, fíjense cómo está la horda, empezamos a ver que tiene como un realce, más bien periférico, pero no es un realce del anillo, sino que son pequeños puntitos en forma discontinua o nodular que va realzando en la periferia. Fíjense acá también en el gráfico. A medida que avanzamos en una fase venosa, este realce se va haciendo, o sea la lesión se va llenando en forma centrípeta, o sea de afuera hacia adentro, y en una fase ya bien tardía, vemos como prácticamente toda la lesión termina realzada, y puede ser incluso iso o terminar siendo hiperdensa con respecto al parénchima en una fase bien tardía. Por resonancia, son hipointensos en T1, se ve acá en una secuencia de T1, y hiperintensos en T2, que la hiperintensidad es bien marcada, no llega a ser tan hiper, estoy diciendo denso creo, no llega a ser tan hiperintenso como algo quístico, pero sí tiene una hiperintensidad muy marcada. Y con el contraste arterial, también va a realzar igual que en la tomografía. Fíjense como a medida que va pasando las fases, esto se va a ir llenando más, empieza bien desde la periferia y se va llenando hacia el centro. Bien, pasamos a la segunda, que es la hiperplasia nodular focal. La realidad es que no es una verdadera neoplasia, sino que son hepatocitos, que están desorganizados y que presentan una cicatriz fibrosa central que suele tener un vaso arterial distrófico. Es la segunda lesión benigna más frecuente, suelen ser únicas, no tienen potencial de malignidad y como casi todas las lesiones benignas predominan en mujeres. Por ecografía, la verdad que es medio inespecífico, pero en general suelen ser isoecoicas con el parénchima, pueden ser también más hiperecogénicas y muchas veces son, o sea, pasan inadvertidas por eco, o es muy difícil visualizarlas. Suelen tener esta cicatriz central fibrosa que por eco puede ser que no se vea y lo característico que tiene entre la evaluación de pre-color es esta vascularización en rueda de carro. Vasculariza desde la cicatriz central porque acuérdense que tenía como ese vaso distrófico central y va vascularizando hacia la periferia en rueda de carro. Por tomografía, lo que nos tiene que llamar la atención es el realce homogéneo que tiene en la fase arterial. Vamos a ver, fíjense acá, vaya mirando el dibujito. En una fase arterial tenemos todo un realce bien homogéneo de todo lo que es la lesión. Podríamos decir que es una lesión hipervascular porque capta contraste ávidamente en la fase arterial. A medida que va pasando la fase venosa vamos viendo cómo la densidad de la lesión va cayendo y en la fase tardía se termina siendo prácticamente ISO o puede terminar hiperdensa con respecto al hígado pero lo frecuente es que la cicatriz central se termine realzando también. Entonces vamos a ver como en la fase arterial y en la fase venosa la cicatriz que es fibrosa no vamos a ver que realza pero a medida que avanzan los minutos en el lavado a partir de los 6 a 10 minutos que es justamente la fase tardía esto va a ir captando. Puede suceder que no termine de captar de todo acá por ejemplo fíjense una lesión hipodensa en tomografía sin contraste que en fase arterial realza abidamente con una cicatriz central se llena en fase venosa siendo la cicatriz central todavía hipodensa y en la fase tardía todavía podemos ver un poco la cicatriz por ahí si lo dejamos estar mucho tiempo más unos completarnos de 15-20 minutos esto se termina llenando pero el grado digamos la velocidad con la que la cicatriz central realza o no es bastante variable típicamente termina de captar en fase tardía pero puede tardar a veces un poco más. Bien y con respecto a lo que es la resonancia vamos a lo que es contraste primero como para fijarlo con respecto a lo que dijimos la tomografía son todos T1 en una fase arterial fíjense como realza todo lo periferio con la cicatriz que queda hipointensa en una fase venosa queda prácticamente hizo intensa con respecto al hígado y en una fase tardía vemos como la cicatriz central realza termina quedando hiperintensa con respecto a las secuencias convencionales un T1 y un T2 vamos a ver que suelen ser y son intensos con el panenquimio hepático pero lo típico es que la cicatriz central en T1 permanezca hipointensa y la cicatriz central en T2 permanezca hiperintensa entonces la hiperplasia nodular focal en la resonancia típicamente tiene la cicatriz central hiperintensa en T2 esto lo remarco porque después vamos a ver una patología que es una variante del carcinoma patocelular que presenta una cicatriz hipointensa en T2 después lo vamos a ver comparativamente bien el adenoma se llama frecuentemente en mujeres que toman anticonceptivos orales hay como una asociación con lo hormonal también se da en pacientes que reciben terapia de reemplazo estrogénico personas que toman anabólicos más frecuentemente son solitarios y la realidad es que el adenoma no tiene alguna característica en particular suelen ser heterogéneos porque pueden tener grasa y sangrado de forma variable incluso pueden complicarse transformándose malignamente si bien esto es súper infrecuente pero es posible por ecografía como les dije es medio ni las características suelen ser lesiones bien definidas y heterogéneas no hay algo típico y con respecto a la tomografía sin contraste suelen ser iso hipo o pueden ser heterogéneos de acuerdo a esto de vuelta si tienen sangrado si tienen grasa si no se puede ver la hiperdensidad espontánea que es justamente por el sangrado fíjense que ahora tenemos una tomografía que no tiene contraste y vemos una lesión hipodensa con un sector hiperdenso que incluso si vemos está siendo como si fuera un nivel o sea que tenemos parte del sangrado y también lo que podemos ver en la tomografía sin contraste es la densidad grasa con contraste en fase arterial vamos a ver que realzan avidamente obviamente de vuelta depende si tiene mucho sangrado si tiene mucho contenido graso bueno no vamos a ver tan evidente el realce y realza y perdón lava en fase venosa y tardía por lo tanto podríamos decir que el adenoma también es una lesión hipervascular en resonancia podemos ver que se vea hiperintensa en T1 por la sangre o por la grasa en T2 o hipointenso por necrosis o calcificaciones esto la verdad que no encontré nada típico por resonancia como para mostrarles sigue acá un área que es muy mal definida en T2 que se puede ver ligeramente hiperintensa con respecto al paréntema y que en una fase arterial vemos como esa lesión realza con contraste en este caso lo que quería mostrar era una secuencia en fase y en fuera de fase como cae globalmente la señal en fuera de fase por la mayor cantidad de contenido graso que puede tener este adenoma y que tras la administración de contraste en una fase arterial se ve bien hiperintensa pero en fase más tardía ya vemos cómo se empieza a lavar o sea como que el concepto es que en general la adenoma se comporta como lesión hipervascular y en este caso tenía componente graso fíjense estas áreas hipodensas y nosotros le ponemos el ROI para ver nos daría densidad grasa que se condice con esta imagen hiperecogénica típica de la grasa en ecografía y que en secuencias en fase y fuera de fase vemos cómo cae la señal pero sin embargo el realce en fase arterial termina siendo bastante porque la parte central que tiene más grasa es donde más heterogéneo se ve y el realce es menos evidente bien ¿alguna duda de benignas? pasamos a malignas bien dentro de las que son malignas tenemos que hablar de los secundarismos hepáticos y de los tumores primarios las metástasis son por lejos las lesiones malignas más frecuentes del hígado se dan entre 18 y 40 veces más frecuente que los tumores primarios del hígado y por una cuestión práctica las vamos a dividir en hipervasculares e hipovasculares pero bueno vamos a ver que hay varias formas de mencionarlas digamos con respecto a los primarios tenemos el carcinoma patocelular que es el primario más frecuente del hígado que tiene una variante que es el fibrolamelar que vamos a ver que histológicamente epidemiológicamente no tiene nada que ver con el hepatocelular pero que no deja de ser una variante y después vamos a hablar de lo que es el colangio carcinoma intrapático que es la segunda lesión primaria más frecuente del hígado hay otros que claramente no los vamos a ver pero bueno hay muchos tipos de tumores primarios nos vamos a centrar en estos tres bien empezando con lo que son las metástasis hipervasculares como vimos hasta ahora si se acuerdan cuando empezamos las clases todas las lesiones que sean hipervasculares vamos a ver que realzan en fase arterial entonces cuando el contraste está llegando por la arteria hepática va a realzar esta lesión que es hipervascular entonces en fase arterial las vamos a ver hiperdensas en comparación a un tejido hepático que todavía no realzó porque el parenquimio hepático si se acuerdan realzaba en fase portal entonces fíjense que acá tenemos una fase arterial donde una lesión realza avidamente todavía el parenquima no llegó a realzar está realzando ya en una fase venosa fíjense como las venas suprapáticas se empiezan a notar en esta fase y la arteria la aorta va cayendo la la densidad entonces estamos en una fase venosa y fíjense como estas lesiones ya se empiezan a perder se empiezan a lavar que es justamente esto explicado en otra con las dibujitos las metástasis hipervasculares siempre que nosotros tenemos un tumor tenemos que ver cómo se comporta ese tumor en el órgano de acuerdo al comportamiento con el contraste van a ser el tipo de metástasis si yo sé que el carcinoma de células renales es hipervascular bueno sus metástasis van a ser hipervasculares ese es el concepto que por ahí es obvio pero para que todos lo tengan en cuenta entonces todos los tumores que sean hipervasculares van a dar metástasis hipervasculares como son el carcinoma de células renales el de tiroides los neuroendócrinos que incluyen los tumores carcinoides los tumores de los islotes pancreáticos el feocromositoma el melanoma también da metástasis hipervasculares coreocarcinoma mama que puede dar hiper o hipovasculares y los sarcomas en general suelen ser hipervasculares entonces cuando nosotros hacemos una tomografía en fase arterial vemos múltiples lesiones que captan mucho contraste en fase arterial esto podemos decir que son lesiones hipervasculares y obviamente con tantas y teniendo un primario conocido vamos a pensar que son metástasis hipervasculares y en este caso era un paciente que tenía un tumor conocido un neuroendocrino que en fase arterial se ve el realce de una gran masa que a medida que va pasando el contraste se empieza haciendo más isodenso con el hígado van a ver que tiene un área central que no está realzando en los tumores malignos y más frecuentemente cuando son de gran tamaño suelen tener necrosis central no solamente en los primarios sino también en las metástasis y justamente era eso lo que tenía era una necrosis central que por más que yo lo recontra espere en fases tardías esto nunca me va a realzar bien y acá lo que teníamos era vamos a esta imagen en topografía de lo que era cola de páncreas había una lesión que era bien hipervascular fíjense que estamos en una fase arterial y una lesión que capta mucho contraste y que nos iba a dar en una fase sin contraste podemos decir que acá hay lesiones o podemos decir que es un hígado heterogéneo con algunas lesiones hipodensas le ponemos contraste en fase arterial se prende en fuego o sea realzan mucho y en una fase tardía ya esto lava la lesión lava y lo que se empieza a ver más es la la vascularización normal del parenquimio hepático subyacente a partir de a punto de partida entonces de un insulinoma que es uno de los de los tumores neuroendocrinos de los islotes pancreáticos bien con respecto a los a las metástasis hipovasculares obviamente no van a realzar en fase arterial porque no reciben el aporte por arteria hepática sino que cuando la fase venosa portal le da la vascularización al parenquima normal estas lesiones que no presentan vascularización se terminan viendo hipodensas ¿sí? entonces acá lo que tenemos es eso una fase venosa en donde se ve todo el parenquimio hepático que realza y esto no obviamente yo les muestro esto solo sin mostrar la fase arterial y ustedes me pueden decir bueno pero puede ser un hipervascular que la hago sí obvio si yo les muestro la fase arterial ustedes no me pueden decir exactamente qué tipo de metástasis ¿sí? entonces en general las hipovasculares son las más frecuentes porque los tumores que dan o sea los cánceres que dan hipovasculares son los cánceres más frecuentes que son el cáncer colorectal pulmón próstata mama acuérdense que puede dar hipo e hiper estómago vejiga y los adenocarcinomas de páncreas también dan metástasis hipovasculares fíjense de vuelta con una fase venosa el parenquimio hepático subyacente está realzado pero estas lesiones no entonces acá en todas las secuencias completas como debería mostrársela siempre una fase sin contraste una fase arterial fíjense que la horda está bien hiperdensa y sin embargo tengo estas lesiones hipodensas que no me están realzando y a medida que va lavando que ya estoy viendo el contraste en las venas hepáticas esto sigue sin realzar y por ahí son más evidentes porque lo que realza es el parenquimio hepático sano subyacente bien por ecografía la forma de presentación es bastante variable pueden ser hiperecoicas hiperecoicas perdón hiperecoicas pueden tener un halo que este halo es común a muchos tipos pero es bastante más característico del cáncer del pulmón pueden ser metástasis que las veamos calcificadas y pueden ser quísticas obviamente todo esto también se puede ver en una tomografía entonces por ecografía fíjense metástasis hiperecoica incluso acá se le está viendo el halo ese hipoecóico que como dijimos no es característico de algún tipo pero si tenemos un cáncer de pulmón lo más frecuente es que le damos el halo hipoecóico como también se ve acá en esta zona también pueden ser lesiones hipoecóicas pueden ser este era justamente